Hoy recordamos y reconocemos a quienes nos antecedieron, a quienes en los momentos más difíciles, guerra, exilio, dictadura, siguieron defendiendo la causa del pueblo vasco, a quienes desde el Partido Nacionalista Vasco participaron en la Fundación de la Democracia Cristiana Europea. Este es el compromiso que mantenemos como cofundadores del Partido Demócrata Europeo. Esta trayectoria nos demuestra que Europa es fundamental para nuestro futuro. Estas elecciones no son algo lejano y ajeno a nuestros intereses. Todo lo contrario, nos jugamos muchísimo como pueblo y como sociedad.